Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Dogerman, en una nueva serie del canal. Dead Rising 2 es uno de esos juegos hermosísimos que a Chile lo jugué bien poquito, pero pues se trata de matar zombies. Y recuerden que en este canal nos encanta matar zombies, es casi la temática para directa del canal. Y vamos a echarnos un full gameplay completito, sabrosísimo y del diablo, solamente para decirles tres cosas. Número uno, no me acuerdo ni madres del juego. Número dos, no me dejen comentarios tratando de ayudarme plebes, porque esta serie la voy a grabar, y la voy a grabar, y la voy a grabar consecutivamente. O sea que me voy a echar como un verguero de episodios consecutivos, y esto pues lo que va a hacer es que ustedes no me van a ayudar. Quiero pasarme este juego sin spoilers, quiero pasarme este juego porque sí, una breve historia. Resulta así que cuando salió el primer Dead Rising con el wey de la cámara, el Frank West, ese sí me lo jugué y lo que tú quieras, por lo cual ya sé de qué va el juego, ¿sí? Yo ya sé de qué va este juego, no soy noob, y espero que ustedes ya sepan de qué es. Y si nunca han visto este gameplay de nada, no se spoilen, gente, por favor. Los que nunca hayan visto la historia de este juego o algo así, véansela conmigo, por favor, gente. Vamos avanzando despacito, les prometo subir un video diario de esta cosa. No sé cuánto vaya a tardarme en pasar el juego, voy a subir episodios de 30 minutos, así es que espero que se acompañen. Este va a durar poquito más de 30 minutos, pero esto es porque, como les digo, esta es la explicación que les estoy dando. Muy bien, gente, sin más que agregar, supongo que es todo, creo que son los 3 puntos. Y vamos a iniciar una partida, pa. Vean, no tengo nada, sí, vamos a abrir una partida nueva, una partidita nueva, exquisita del diablo, pa. Qué rico, güey. Zombies a montones y con el humor de maseca, digo Capcom, aguanta, cinemática, plena de cinemática. Quiero escucharlo, quiero escucharlo. A ver. Un juego de Keiji y Nafume, mira que no lo conozco, pero alabado sea el Keiji. Tampoco, mira que guapo. Cae el motociclista, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Oh, está mordida, güey. Ok, la morredita está mordida. Hola. Hey, hey. Estás en dos minutos, Mr. Green. Green, ok. Mi nombre es Chuck. Chucky, ok. Somos Chucky, plebes. Sí, sí. Mira, necesito que signar esta formación de la entrega antes de salir. Oh, y, uh... No olvides de incluir a tu siguiente familia. Ok, ya me ahorro mucho. Este se llama Chuck. Y su hija se llama Kathy. ¿Puedes llevársela de algún lugar seguro? Ok. Sí, lo llevaré a la sala de gringo. No vamos a hacer una carrerita. Muy bien. No te preocupes. Se llama Kathy, pero le voy a decir Kathy, güey. Porque me da hueva hablar en gringo. Ok. Una... Una moto con motosierras. Ya chingamos, plebes. Creo que me... Puedo acordar un poquito. Creo que vamos a hacer una arena, algo así. Y vamos a matar zombies, güey. ¿Sí? Eh... Como recordarán, lo alcancé a jugar poquillo. No tanto. En mi... En la época de secundaria. Que eso fue hace un chingo de años ya, güey. O sea, cuando salió. Hola. ¿Qué pedo, Toretto? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola. Qué guapo. Ah, qué pendejo. Ah, qué pendejo. Ya te vi que me andas viendo, culero. Zombies de ojos rojos, güey. Son más fuertes. Ok. Esto es peligroso. Me cae mal ese vaso, güey. Anótenlo en mi listo de romperle la madre, güey. Bienvenido, a todos, a la ciudad de la Fortuna, Nevada. La ciudad de la playa de la América. ¡Oh! 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 Terror is reality. ¿Algo así? Terror is reality, güey. ¡Dale! ¡Hala,潮ullén! Sin chico de estumen. ¡Ah, me la p***! Sin chico de misterio. ¡Ahí no! ¡Styron King! ¡Styron King! ¡Qué pedo tenete! ¿Cómo estás? Un negro pachero ¡Miradlo! ¡Qué guay! ¡Miradlo! ¡Los contestaos casi están listos! ¡Los enviamos un mensaje! ¡Tienes que estar dispuesto a riscarlo! ¡Si nunca, realmente, vas a ganar! Dinero, ok, Simón Simón, me gusta, muy bien Bien, bien, plebes Aquí nos movemos con dinero, pa Sí, aquí nos movemos con dinero Ni que comida, ni que balas Tres, dos, uno ¿Qué está pasando? A ver, a ver Según yo, tengo que atropellar Estos güeyes de sombrerito Hacemos un salto mortal Opa, no me salió A ver ¡A la madre, güey! Está muy difícil controlar la moto Muy, muy difícil controlar la moto, eh Intentaré no acercarme mucho a las orillas Porque en serio Está complicadísimo ¡Wey! ¡No puedo dar vuelta, güey! ¡En serio! ¡No puedo dar vuelta! Es súper complicado Es súper complicado dar vuelta O sea, a huevo tengo que dar Estos pinches tropezones feos O sea, no es como el Tony Hawk, güey ¿A ti me entienden? ¡A la madre, güey! ¡Está muy difícil! ¡En serio! ¡Está muy difícil! Bueno, quedé en segundo lugar Quería ganar, güey, pero en serio ¡Qué difícil está controlar la pinche moto! ¡Vamos, a la madre, a la madre! ¡Y a la madre! ¡No, llegaron las prosti piru-golpes! ¡Y a la madre, güey! ¡Y a la madre, güey! Aunque esperaba un poco más De un campeón de motocross Pero, queridos y señores Eso es lo que llamo A SOMACDAV Y una mujer Una mujer Seguirea Tена ganada Conmigo ¡A el único Este vato me cae mal. Dijo que esperaba más de mí que la mamá. Y yo, ¿por qué, pendejo, es la primera vez que voy llegando? Es que no, eres un profesional matazón. Me chinga tu madre, güey. Mi protagonista, o sea, resulta. Mira, estamos llorando porque perdimos. Uy, cinco pesos. ¿Cuántos son? Doscientos pesos. Está bien. Los vatos le defienden a los zombies, güey. El líder del Nevada Rancho de Ciaro, ha dicho esto. Dejamos a nuestro gobierno saber que no vamos a evitar el desigualdad de los infectados. Tenemos que tomar una acción drástica ahora. La opinión pública está mezclada en la opinión de la grupo, que es a veces visto como radical. ¿Esto es una broma, ¿verdad? ¿Por qué quieres salvar esas cosas? Stay tuned. Llegamos por después de la desigualdad, tenemos el weather y el depósito. No se siente muy bien, ¿verdad? No se siente muy bien, ¿verdad? No se siente muy bien, no se siente muy bien. No se siente muy bien, no se siente muy bien. No se siente muy bien, no se siente muy bien. ¿Te preguntó? ¿Cuál es tu pedo? No me enseñaron en un tutorial a conducir una moto, me tiraron a lo pendejo. Hey, ¿sabes dónde están las ruedas verdes? Sí, toma el elevador a un piso y luego hacia el piso. No se siente muy bien, no se siente muy bien. ¿Cuál es tu problema? Mataron a mi familia y valió verga. ¿Cuál es el tuyo? Me tiraron a un pinche... Me tiraron a una pinche competencia donde nunca en mi puta vida había conducido una moto. Simón. Hola. Premio en metálico. ¿No puedo golpear? No, 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 no. Escuchen los clicks, wey. Uy, cinco mil pesos. Uy, cinco mil pesos. ¿De dónde saqué eso, wey? ¿De dónde saqué eso? Hola, guapo, ¿estás bien? Este problema me va a sentir sin valor. Solo quiero recuperar a mi familia, dice. Ok. Ok, dice lo mismo. Me contaste la historia de tu vida y ya te pusiste emo. ¿Qué hay para acá? No hay nada, son las duchas. Mmm... El señor Vichy se ve santificado. ¿Qué, qué, señor Vichy? ¿Qué me dice usted? Los camerinos están arriba. Hay un ascensor al final del vestíbulo. No tiene pérdida. Muy bien, señor. A ver, ¿cómo somos? Después de todo este tutorial mierdero, que de hecho no fue un tutorial, sigues siendo tú. Muy bien. Vamos. Vamos a cerrar para que no antojen. No antojar, plebes. Primero... Uy, uy, uy. No antojar, plebes. Ya antojamos, wey. Uf. Ya antojamos. Una camiseta de Shrek ahí en la espalda. Vamos. Hay que seguir la flecha brillante, wey. Death Trigger tiene una flecha brillante que atraviesa cosas. Dice... Guardando. Para guardar la partida, vete al baño o vete a mimir. Yo, Simón. Wey. Camina, wey. Sin miedo. Aquí está el baño, ¿no? Bien. Facilito. Easy. A ver. Guardamos. Aquí. Simón. Miando con mi compa, el mejor amigo de mi vida, wey. Que me contó su historia de su vida y no le pregunté. Simón. ¿Me puedo ver? Ah, esos son gráficos, apa. Oh, una prostipiruvulfa en oferta. Hola, pa. Hola. ¿A quién tenemos aquí? Dice. ¿Te puedo pegar? Te quiero golpear, wey. Dohmechisto apresor, ¿no? Es Chuck Greeny, figura de terrores reality. Te debe creer una gran estrella, ¿no? De hecho, no. Nunca te había visto en mi vida y jamás había jugado esto. Bueno, apuesto que nada de ti es grande. Ah. Y yo apuesto, pinche vieja piruja, que te voy a matar, pendeja. Te voy a matar, wey, ¿sí? Escúchame, wey. Escúchame, pendeja. Tú y el pendejo de la moto van a chupar verga. Arre. Arre. Es una promesa, ya te dije. Coge el dinero y lárgate. Dame mi dinero, pues. ¿Dónde está mi dinero? Mi dinero. Sal de nuestro vestuario, Chuck. Intenta ver a una mujer desnuda sin pagar por una vez. No, wey. Es que me quería venir al espejo. Bueno, no hay nada interesante aquí. No se larga. ¿Qué te ríes, pendeja? Te voy a matar. Dame un arma. Dame un arma. Olvídalo. Olvídenlo, plebes. Olvídenlo. Algún día nos vengaremos. Las mujeres fueron un poco decepcionadas en tu... ...performanza de la noche, Chuck. Pero debes conseguir eso mucho. Los hombres a 24 pesos. Si nos alcanza, buen chingo. ¡Epo! Ok. Una innecesaria fotografía de las viejas abrazándose, wey. Son referencia a mature y vice de la de Kino Fighters. No es cierto, plebe. No me creas, estoy bien pendejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La Katy! ¡Vamos, Chuck! ¡Tú puedes! ¡Usa tu poder de protagonista! ¡Oh, no! ¡Un zombie! ¡XD! ¡XD! ¡XD por dos! ¡Oh, bueno! ¡Qué mamon eres, wey! ¡¿Cómo te diste cuenta de que tú eres? ¡Que yo estaba atrás de ti, pinche zombie mamón! ¡Hacker! ¡Tiene aimbot! ¡Report, plebe! ¡Report! Comentarios, wey. Comentarios, wey. ¡Pinche zombie con aimbot! ¡Guas, guas! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Consejo! Los objetos con el icono de llave sirven para aplicar algo. Me llevo el bate. Y... Me llevo el hacha. Y me llevo... La soda. ¡Tom murió! ¡Pobrecito Tom, wey! ¿Cómo cambio de arma? Así. Bueno. A chingar a su madre. A ch... A ch... A chingar a su madre. Ya. ¡Alice! ¡No! ¡Usa tus poderes de umbrella! ¡A chingar a su madre, tú! Drake murió. ¡Oh, no! A fan away, a fan away. Bueno. No... No veo que vamos... Que avancemos mucho. Es que vamos directo a los putazos. ¡Arre! A chingar a su madre, plebes. A chingar a su madre. Camerinos, camerinos, camerinos. Yeah, 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 yeah. ¿Y mi morrita? Oh, no. Ya valió verga la morrita. ¡No! ¡My pichuler! No hay pedo, todavía sirve. Ah, no. Se comen al... Guardia. Tenemos la mochila. Pero nomás la mochila. ¡No! ¡Epa, mejor! ¡Eso! Ya ve, yo la entrené, plebes. Lo dije... Pégale duro, wey. Sabe gankearla, morrita. Nomás que no tiene nivel. Fuga. Simón. No grites, pendeja. Me asusta. Ok. Ok, me... Ok. Me grusta, me agrada. Close-up innecesario. Señor zombie, hola. ¿Cómo está? ¿Qué voy a hacer? Pues darle la vuelta, no mames. Lo siento, señor, que nunca conocí. Gracias por cuidar a mi hija y todo el pedo. Oye, wey, pinche zombie. Ese es ilegal, wey. ¿Por qué eres así, señor zombie? No mames. Olvídalo. Vámonos. Speed run. Al estilo de los pioneros. Hola, Irving. Adiós, Irving. A ver, a ver. Que yo me acuerde, los zombies les vale literalmente madre que les pase por un lado. Así es que vamos a pasarles literalmente por un lado. Pat, Jackie, Andrea, Lucas, Lance, todos ellos están muertos, wey. Son los que ponen para morirse, wey, para infringirte un terror. ¿A quién saludas tú, pendeja? ¿A quién saludas? Vámonos, wey. Platinum Strip. Oh, no. No de nuevo. Oh, no. F. Oh, no. Su chichi. No. No, ya valió, verga, compa. Ya, ya deja. Está muerta, wey. Ya valiste madre. Ya. Muy bien, plebes. Muy bien. Seguimos caminando. Míralo como quitea, como todo profesional. No te hagas el héroe, viejo. La neta. Me recuerda mucho a las escenas de The Walking Dead, wey. Hele. 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 Vamos a tener que tomar nuestras chances ahí, hijo. Ya ven, plebes. No tomen, no tomen mucha caguama. Va a estar bien ahora, Katie. No puedo conseguir un signal. ¿Por qué no puedo conseguir un signal? Ella estaba... ella estaba mirando a mí en el hater y yo... no podía hacer nada. Ella cayó... sin un sonido y... yo... yo tenía que salir de ahí, yo... ¡Rip! Wow, wow, wow. Espérate un segundo, hijo. ¿Qué eres, pendejo? Déjame pasar. No me toques, sheriff. Escúchame, es una condición existente. ¿Vale? Es bien, ha sucedido hace mucho tiempo. Es solo un tiempo antes de que se vuelva. Hey, no te preocupes. Tengo algunos, Rex. Sí, bueno, debes tener mucho. Porque no hay nada aquí, y la rescuación no viene por tres días. Tres días? Sí, las reservas ya estarán mobilizando. Pero su primer prioridad es que cuarentena la ciudad. Y eso toma tiempo. Él va a entrar a la ciudad a la primera luz, tres días de ahora. Esa es la procedura standard. Entonces, ¿estamos quedados aquí? Hay una caja en la sala de seguridad. ¿Por qué no la llevársela ahí? Es caliente. Ajá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien, plaz. Tenemos tres días. En el primer juego sí teníamos creo que tres días, pero era puro pedo también. O sea, porque al final llegan los militares o algo así. No costó como estuvo el pedo y se extendió otro día o alguna mamada. No me acuerdo, güey. Ya pasó hace mil millones de años, güey. ¿Cuándo salió este pinche juego? O sea, al chile. ¡Epa! Los close ups que les dan en los animes son muy extraños, plaz. Era súper innecesario ese ángulo. Muy bien. Tenemos a la morrita. Y tenemos un sillón. No tiene, güey. ¿Qué comes que adivinas, pendeja? No tenemos. No tenemos. En la casa de empeños. Me lo dijo una pantalla de carga. En la casa de empeños. Me lo dijo una pantalla de carga. No te preocupes. No te preocupes. No te digo nada. Hay una farmacia en el Mall Royal Flush Mall. Hay una farmacia en el Mall Royal Flush Mall. Soy Chuck. Y esta es Katie. Muy bien. Está bien, está bien. ¿Sabes un camino de fuera de aquí? No. Pero si encuentras una, me sugero tomar esto. De esta manera, nos podemos mantener en contacto. Hay cámaras de circuitos cerrados en toda la ciudad. Estos monitores son solo de playback. Pero mantengo una atención a ti. ¿Chuck? Si encuentras a alguien vivo allá allá... Hacer lo que puedo. Si no, no tengo miedo. No sé cómo iba el pedo. Tiene su play chiquito. Tiene su Nintendo Switch, la morrita. Tiene su Nintendo del diablo. Los Nintendos. A ver. ¿Qué es esto? El mapa. Ok, ya tenemos el mapa. Ya tenemos el radio. Y ya tenemos... No sé... ¿A dónde ir? El ejército llegará en tres días. Puro pedo. Vigila cuánto tiempo te queda. Presiona la T. No olvides que la morrita ocupa sombrex cada 24 horas. Ok. El walkie-talkie te permite recibir llamadas. En cualquier momento puede aparecer alguien para una partida cooperativa. Dice. Puede restringir quién se une. Esa madre no sirve, hombre. Espero a Fortuna City haciendo un desmadre. Eso es del Vice City. Vamos a hablar con la morrita. Hola, ma. ¿Cómo estás? ¿Vas a ir a buscar algo de sombre, zapá? No te preocupes, tesoro. Encontraré algo. ¿Le podemos pegar? ¡Inchido! ¿Qué pedo? Ok. ¿Qué tenemos? Tenemos un juguito. Una leche. Me gusta más el juguito. Chinga su madre. Ya tenemos dos armas. Unas tijeras. Mira. Aquí. Voy a reemplazar este por este porque está nuevo. Hola, señor Sullivan. ¿Cómo está? Las puestas están bien cerradas. Aquí no encontrarás zombies. No estaba buscando zombies, viejo. Te estaba buscando a ti. No, ya. Vámonos. Vámonos que aquí el tiempo sí cuenta. Kirby. Pichi Kirby. ¿Qué estás haciendo? Ah, olvídalo. Y acá está Lulu. Una. Playboy Conejita. Ok. Aquí está. Podemos escapar. Ah. Aquí está. Ok. Muy bien, gente. Ya. Ya, ya, ya. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, porque acuérdense que lo jugué hace un chingo. Y tanto en el uno como en el dos te escapas por los ductos, güey. O sea, no tiene pierde, please. Jojojo. Me le voy a escapar al viejito. No se va a dar cuenta. Sí, eso haré. Se va a enojar ese pinche viejito castroso. Las armas combo dan PP extra. Súbelo para subir nivel. Ok. Entonces las armas dan más PP, güey. Muy bien. A chingar a su madre. Bien. Ahí vamos, plebes. Ahí vamos. Despacito. A gusto. Suculento para toda la familia. Ok. Siento que este episodio ya se debería acabar aquí. Pero lo vamos a alargar un poquito más, plebes. ¿Eh? Aquí cajas. Un no sé qué. Vamos bien, plebes. Vamos bien. Tenemos nuestra hacha. Pégale con la silla. XD. ¿Qué quieres, güey? Urgente, dice. No es cierto. Bueno, ¿qué quieres? Choc. Ha encontrado un folleto turístico en Fortuna. Así te dice que ahora mismo estás en Royal Flush Plaza. Ok. Ni lo alcancé a leer completo, güey. De chinga madre. Pero bueno. Hay un martillo. Pero creo que es muy lento. Vámonos. Sí. Hola, zombies. Muy bien. Primera misión. Conseguir dinero. Y que haremos primero. Vamos a negrear aquí. Y... Vamos a... Aguanta que creo que tiré el ítem, güey. Eh... Vamos a hacer esto. Y... Vamos a cambiar a este. Aquí está, mira. Vamos a agarrar la caja registradora. Y... ¡A chingar a su madre! Dinero. 400 pesos. Eh... Voy a cambiar el... Voy a cambiar el bate. Por la pistola, güey. ¿Sí? 30 balas, güey. ¿Sí? Un perrito caliente. Vámonos así, güey. Eh... Ya, ¿no? Ya. Todo cholo. Todo bonito. Todo sensual. Espera ahí. Ropa de hip hop. A ver. Oh... 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 Somos... Cholos. Vámonos. Ya se volvió... Ya se volvió chido este juego, güey. No puedo pasar. ¡Chingar a su madre! ¡Déjame pasar! Ahí está. Eh, güey. Muérete, güey. Listo. 25 Pepe. Muy bien. ¿Qué hay aquí? ¿No tiene caja registradora? Eh... No. Aquí, mira. Aquí. Aquí hay caja registradora. Eh... Se me ha quebrado el bate, lo que vamos a hacer es que vamos a decirles... ¡Oh, pendejos! Epo, epa, 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 epa. Muerda, señora. No mames. 25 Pepe. El Pepe. Órale. Está cerrado, culeros. ¿Qué nos están viendo? Mmm... Caja registradora. Aquí está. Señores, vénganse. Estoy regalando caja registradora. ¡El dinero es para mí! ¿Dinero? Muchos thank you. ¿Qué dice, bate? ¡Ah, nice! Esto es un upgrape. Esto es lo que yo llamo un upgrape, plebeli. ¡Nice! A ver. ¿Odo un grape? ¿Cómo está el pedo? Güey, qué pedo. Está bien pendejo. Lo voy a tirar. ¿Cómo tiro los items, güey? ¡Opa! Ya lo encontré. El problema es que tiré mi comida. Ah, sí. Aquí está mi comida, plebes. ¡Epa, plebes! Tranquilo, epa. ¡Epa, plebes! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, sheriff. Me excitan. Voy a agarrar esto. ¡No esté mamando, señor! ¡No esté mamando! ¡Muy bien! Voy a tirar esto. No puedo tirarlo, güey. No sé por qué. Permiso. Voy a cambiar de arma, entonces, ¿no? Voy a quebrar este vidrio y voy a salir por aquí. ¡Tira! ¡Ah, no, pinchitino! A ver. Otra vez, otra vez. A ver. ¿Por qué para allá, pendejo? ¡Para allá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No quiero morder. En serio, está muy cool esa madre, güey. Vámonos con el hacha normal. Vámonos con el hacha. Hola, guapos. ¿Cómo están? ¡Señor zombie! ¡Órale! Esto me va a servir. ¡ measurement, muerto! ¡Súbete a mi motu! ¡Vamos a pasear! ¡Esto si lo puedo controlar, para que vean! No ocupo un p%-tutorial para que me enseñen a usar esto, güey. Hola, guapos. ¿Cómo están? ¡Permiso! ¡Permiso! Que estoy bien pinche loco y yo atropello a todo el que se me atraviesa, güey. O no. Creo que aquí voy a cambiar de... Me van a quitar mi ítem, güey Yo quería irme con mi carrito Qué triste Oh, no, sí me lo dieron ¿What? ¿Que era para allá? ¿Por qué? Si la flechita me marcaba, ¿que era para acá? Chingada madre ¿Es en serio, gente? ¿Qué pedo con la flechita? Probablemente era para arriba, güey, ¿sí? Probablemente era para arriba Vamos a subir al segundo piso Hay que subir para arriba A ver, vamos a soltar el carrito Vamos a soltar la hueá Ahí está Vámonos Y primero lo primero Vamos a robar ¿Sí? Pedir prestado, disculpen Dame ¿Qué hay? Zapatos negros de vestir Simón ¿Qué hay aquí? Míralo Míralo chuleándose los zapatos, el apa ¿Qué hay aquí? Smoking ¡Ah, perro! ¡Ah, Simón! ¡Ahírala! ¡Qué guapa! Lo siento, meja No estoy buscando una relación con un zombie Continuemos ¿Puedo romper estas cajas, güey? Y me dan dinero Según yo Dame dinero ¡Chingado! Sí me dio dinero Creo Creo, plebes No Es ahí, güey Es ahí Es ahí Aquí, mira Ese se ve chilo, eh Es aquí Es aquí Creo que es aquí Abre la pinche puerta, güey Sin miedo A ver ¡Epa! ¿Y esto es qué? ¡Ey! Yo vine a saquear por aquí Cabrón Ese es mi territorio ¡Ah, increíble! ¡Mira loco con su smoking! ¡Le vale madre! ¡Hey! ¡Sé que estás tomando a nosotros! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el safe? ¡Vamos! ¡No te llores a mí! ¡No tenemos el safe! ¡No te llores! ¡Hey! ¡Dirtbed! ¡Let the lady go! ¿Por qué no te preocupes de tu propio negocio, viejo? Me dijiste, viejo Exactamente lo que estoy haciendo Estoy aquí buscando a unos Zombrex Bueno, definitivamente necesitas Algunos painkillers Cuando estoy listo con ti No me amenaces, pendejo Yo si te rompo tu madre ¡Oh, sí! ¿Qué dice que me dices un poco de dinero Y yo voy a comprar algo, Toria? Sí, dame un poco de dinero, Grandpa Vamos a ayudarte ¿Cómo es eso, Grandpa? ¿Tienes dinero? Ah, me dijeron abuelo Me amenazaron Y me van a asaltar ¡Hora, putos! ¿Quién sigue, putos? No pensaron que el abuelo tendría una pistola ¿Verdad? ¡Pendejos! ¿Qué? ¿Quién sigue? ¡Échenle la verga! ¡Ya ven! ¡Ya, ahí está! ¡Se acabó! ¡No, qué muy salsas, pendejos! ¿Qué pensaron? ¿Que iba a ir a un apocalipsis Zombi sin pistola? Noten eso, plebes ¿Qué traes ahí? Unas llaves Muy bien Eh, solo para empleados Ok, ya, ya, ya Ya ven, plebes Lleva la farmacia obtenida Muy bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué son? ¡Champú! ¿Yo para qué quiero eso? Bueno, primero que nada Vamos a terminarnos las balas ahorita Pero primero Cosas importantes, gente ¡Ah, chingar a su madre! Vamos a saquear Hola, guapa ¿Qué estás haciendo? Permítame tantito, ¿ok? Tengo Buisnes aquí Tengo buisnes ¿Qué más hay aquí? Mira, aquí está Los vatos buscando ¿Dónde está el dinero? Yo, pues, está un lado de ti, pendejo ¿Qué no estás viendo? Se nota que no saben saquear los morros, güey Pinche gente Malandra Que no sabe saltar Que no sabe saltar oxos, güey ¿Qué es esto? Sumo naranja Me lo voy a llevar ¡Épale! ¿De dónde saliste tú, culero? ¿De dónde saliste tú, qué bueno? ¡Hola! Y me voy a llevar Un tomajao, güey Me lo voy a llevar Quiero tirar el bate, güey ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo tiro el bate, güey? ¿Con el número dos, que no? Ahí está Llave de la farmacia usada Me parece perfecto ¿Qué es eso? ¡Sombrex! ¡Uy! ¡Eso es mío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien tú, sapón! ¡Ya! Dice El sombrex es una medicina Que evita que te violen por COVID Te chupas esto Y sobrevives Me parece perfecto Le tienes que dar sombrex A la morrita Cada día Entre las 7 y 8 am Si no se muere ¡Oh, no! Ok Me parece bien Entonces, esperemos ¡Mate chingando! ¿Qué quieres, güey? Es demasiado temprano Para dárselo a quete, ¿verdad? Lleva el refugio Entre las 7 y las 8, dice T para verla ahora Bueno, ¿qué es eso? ¿Un coffeemate? Sí, güey ¿Es un coffeemate? ¡Ah, perro! Sí le atiné, güey Oye, güey Oye, güey Sé que me acabas de ver Saquear y todo el pedo Pero... Vámonos, güey Pensé que me iban a matar, dice No pasa nada, ma Yo tengo pistola De hecho, ya no Pero, pues Ellos ya no lo saben Hay un refugio Sígueme Denisse Se ha unido ¿No le puedo dar un arma? Hay supervivientes de la epidemia Dispensados Para llamar a uno Supervivientes Presiona Q Y... Para un lugar determinado Recibados muchos pepes Muy bien Ya estamos hablando en mi idioma ¿Qué hay dentro de la caja, eh? Dame Oh, mamón Una pistola Güey, si es un mamón Pinche morra pendeja, güey Te estaban secuestrando a la verga Y tienes una pistola en un lado Eso es lo que yo digo, plebes De que... De que... Gente malandra, güey Sí, yo soy gente malandra de barrio Órale usted Vámonos Déjenla la morrita, güey Déjenla la morrita Arre, déjenla, por favor Ah, ok Con este... Con este madreo Para... Para bloqueo chido Así, mira ¡Oh! Bien Vámonos Despacito Aquí dinero Gracias 300 pesos Abrazo a usted Ven conmigo, meja No te quedes atrás Porque luego te violan Vente Va a ser difícil Abrir ese paso, eh Porque mira que yo No hay pedo O sea, yo no hay pedo Pero mi compa Es muy... Lenta, diría yo ¿Cómo le doy un arma? Aquí está Ya, ya, ya Soy el cholo De la calle 13 ¿Quién va? Vámonos Quítenselo Dejen a la morrita Por favor Arre Déjenla 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 Mamones Déjenla Bueno No quería usar La fuerza Pero pues No me queda de otra Chingaros Bien hecho Murrita Sigue adelante Yo voy a Intentar matar Zombies Tú tanquealos Yo te curo ¿Ya mero? ¿Ya mero? Ah, perdón Perdón En serio Perdón En serio Perdón Bueno ¿Se mueren de un tiro A la chumpa? ¿O no? Bueno, mamen Váganse para allá Señora No estoy chingando Póngase ropa Y tú Solo muérete Muy bien Sigamos Oh, ¿puedo caminar Y disparar Al mismo tiempo? Soy bien pinche cholo Yo Esta güey Soy bien pinche cholo Yo ¿Por dónde vine Exactamente Es por acá Creo Puedo disparar A ciegas Epa Quítese Quítese Señor No esté mamando A ver Se me cayó Mi ¿Cómo cambio De arma güey? No me deja Ahí está Espéreme tantito Señora Ahorita le ayudo Con esto Madre Yo No quería agarrar Esto Pero bueno Quítense La verga A todos Ahorita ¿Quién sigue? Perdón En serio Perdón Perdón En serio Perdón No te quería pegar Si necesito a Denise Voy a agarrar esto A chingar a su madre Vamos a ayudar a Denise Ayudemos a Denise Abranse 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 Todos a la verga Y el que no Pase chingar a su madre No mata esto ¿Tú qué quieres güey? Vente Voy a ocupar una arma nueva Espérame tantito Eso No Ya vimos que no Me voy a llevar Esto Y ¿Qué más encontramos aquí? No hay armas chidas Qué triste Hay cajas Las aves Las hacen en una fábrica de cajas Un Un palo de golf Meh Ha de ser otra arma De esas culeras Pero pues igual Vamos a agarrar A ver qué hace Sí Qué mamada Guantes de lucha Ah perro Me los puse Vamos 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 Bueno Dan mucho knockback Pero no es como que maten Muy bien Muy bien Estamos aprendiendo gente Estamos aprendiendo Perdón En serio Perdón Denise No estés mamando Bueno Vamos a quemar de arma Algo que sí pueda matar Quítese Muy bien Muy bien Muy bien Vamos De vuelta Muy bien Cerramos la puerta Dije cerramos la puerta Güey Cierra la pinche puerta Ya Güey Este Este vato tiene un serio retraso mental Güey Tiramos eso Una caja con clavos Yo para qué quiero una caja con clavos Probablemente por una pistola Lanzaclavos Eso estaría chido Tengo un Martillo Tengo unos guantes Que de hecho los voy a tirar A verga Bien Y me quedo con ¿Cómo lo tiro? Tiramos Ah güey Quiero tirar esto Me voy a llevar Tiramos esta madre Fuga mija Fuga Agarramos la caja ¿Qué es eso? Una bengala Pregunta seria Yo para Yo para qué quiero una bengala Muy bien Ya volvimos Dejamos a la vieja Y Simón Los objetos que le colo Muy bien 25 de septiembre De 21 años Muy bien Dice Creo que se enojo Me la dejó barata Me la dejó barata Sí, me la dejó barata Escolta completa Muy bien 10.000 pepe Me parece bien Me parece correcto Muy bien Hasta aquí Hasta aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que se hayan entretenido Se hayan reído No los haya frustrado Mi forma pendeja de jugar Y recuerden que nos vemos Cuando me vengan A subir un video Saludos a todos Oye, pero que rico No los hayan reído No los hayan reído